Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones Sotra Masterland, es el demo y el nocturno 2016, la vele cabrones